Hola, mi nombre es Berenice, yo trabajo en la surcursal United's Plaza en el centro de Portland. Quería compartir con ustedes una de mis cosas favoritas sobre mi trabajo, es aprender más sobre nuestros miembros de la comunidad y saber más de lo que están haciendo para hacer nuestro rinconcito del mundo un lugar mejor. Una cosa divertida sobre mí es que en los últimos 12 meses he visto todo el programa del Grand Reneo Británico, The Great British Bake Off, y creo que he visto como 12 temporadas ya en total. Todavía no he tratado de hacer ninguna de las recetas, pero me divierto mucho mirando el show. Así que les invito a que vengan a visitarme aquí en la surcursal United's Plaza, yo les puedo ayudar abriendo sus cuentas, con préstamos o cualquier otra pregunta que tengan sobre cuentas bancarias con nosotros. Gracias.